Si las decisiones fueran absolutamente inapelables y un poder no pudiera fiscalizar al otro de alguna manera o hacerle reflexionar sobre ciertos aspectos, estaríamos en problema. Los únicos que parecen unánimes, así, siempre lo han señalado últimamente, es los miembros del Tribunal Constitucional. ¿Ellos quién les dice algo? En la máxima distancia, pues, ¿no? Nacional. Pero podrías ir a un tribunal internacional cuando sientes vulnerado algún tipo de derechos, incluso por el Tribunal Constitucional, ¿no? Siempre hay una instancia más a la cual recurrir cuando uno siente que el derecho ha sido vulnerado. Hasta llegar a la justicia divina. A la justicia divina. Esa es inapelable. Esa es inapelable, sí, pues. Y en realidad se ha generado, pues, todo un debate con respecto a este tema. No sabemos en qué va a quedar tampoco, ¿no? Porque hay más de... Sí, porque incluso hay un detalle. Algunos congresistas, lo que han planteado y plantearon en su momento, es una especie de indulto o algo así. Un perdón, ¿no? Pero esto, la propia familia de Javier de Estenseco lo abortó, ¿no? Porque no considera que... Porque considera que es un inocente, ¿no? Claro, él no cometió ninguna falta, por lo tanto no merece ningún perdón. Sería incluso, este... humillante que recibiera un perdón, no sabiendo que tiene la conciencia tranquila. Es más o menos lo que se planteó y finalmente se dejó de lado, ¿no? A propio pedido de la familia. En todo caso siempre, Miguel, resulta curioso que un congresista intente que un caso visto en su institución sea finalmente decidido en otro poder del Estado, ¿no? Pero bueno, hoy en día Javier de Estenseco no está declarando, lógicamente, por las razones ya mencionadas. Su defensa sería siempre interesante, ¿no? Esto, al menos por lo político que es él y porque siempre ha tenido una respuesta frente a determinadas circunstancias, ¿no? Humberto Loy también decía hoy, pues, que no se pueden aplicar reglas del derecho administrativo, ¿no? En un caso como este, ¿no? Porque el tema ético pasa precisamente, pues, por los propios códigos que maneja el Congreso y no necesariamente, pues, está basado en una norma explícita, lígida. Claro, pero acá el cuestionamiento básico es que se vulneró el propio reglamento interno, ¿no? Esa es la tesis, digamos, es la tesis principal de este tribunal abocado al tema constitucional, ¿no? Que no es que el Congreso no pueda juzgar en temas éticos, sino que basados en su propio reglamento han vulnerado un derecho. Ahora, esta sanción, pues, fue promovida, pues, por un grupo que es recontra, opositor a Díaz Canseco, ¿no? Claro. Que es el grupo oposimorista, ¿no? Entonces había, obviamente, un concepto y una intención política. Bueno, mayoría simple, ¿no? Mayoría simple, es la que finalmente sigue, incluso sin quórum, ¿no? No hay un mínimo de, me parece, en estos casos de congresistas exigible, ¿no? O sea, no es una discusión que empieza ahora, ¿no? Incluso en su momento se habló de ello, ¿no? De que esto había sido una sanción, más bien una vendetta, una venganza política, más que una sanción ética, ¿no? Bueno, pero el Congreso no se ha censurado, en todo caso, ¿no? Yo soy de una opinión totalmente radical en ese sentido. Para mí la Comisión de Ética B tiene más poder todavía, ¿no? Y debe haber una sanción a los congresistas, no salir 90 días ni 120 días. O sea, a los que está demostrado que han cometido una falta de ética, ser sancionados. Ser desaforados. Desaforados, ¿no? Y para algo están los accesitarios. Me parece que de esa manera es la única forma que se limpie de manos elementos el Parlamento, ¿no? Claro, pero el problema es que... Ahí vulnera el derecho, pues, personal, ¿no? No, yo creo que el problema, yo estoy de acuerdo contigo, pero el problema es que el Congreso tiene una carga política muy alta. Entonces... Sí, pero no sale el señor Dijanseco y entra otro señor del mismo partido. Entonces ahí se evita... Pero en la carga política precisamente está el persona, ¿no? O sea, una cosa es tenerlo a Mulder en el APA y otra cosa es tener a otro parlamentario que no va a tener tanto discurso, ¿no? Tiene el mismo nivel, es verdad. Pero a mí lo que me parece alucinante es que en este país el Congreso te sancione por una falta de ética y ese caso no vaya al Poder Judicial necesariamente. Ahí nomás termina. Ahí nomás termina. Entonces te están diciendo, tú eres culpable, pero como eres igual amigo, eres parte del grupo, entonces ya, pero lo dejamos ahí nomás, ¿no? Tres mesecitos sin goce de haber, ¿ah? Devuelves la plata al erario y se acabó el asunto. Eso es lo que no me termina de cuadrar, ¿no? Y ese es el otorongo, no termina comiendo este otorongo. Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa, vamos a analizar más adelante el caso de Venezuela. Se ha tornado, bueno, no se esperaba menos, violenta, ¿no? La campaña electoral con un Nicolás Maduro que cada vez quiere parecerse más a Hugo Chávez, ¿no? En la forma de hablar, bueno. Salió de Kaki. Y le queda corto, este, creo yo, el coeficiente y la oratoria, ¿no? Pero lejos, lejos. Bueno, pausa, regresamos.